Eso! Suave! 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 Wuuu! Ahí está ahí, sí, sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos Keiko! ¡Bravo! ¡Bravo Keiko! ¡Wuuu! ¡Baita la situación! ¡Bailamos! ¡Bien! 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 ¡Mi querida! ¡Bien! ¡Que va, compañero! ¡Vamos Lecita! Simplemente Besame que quiero sentir tus labios besándome otra vez y yo me he ganado en ese color y salen de la cosa que hago y besándome otra vez y luego a Robert tiene que irse porque me voy a sacar la vida este día que cumplo 66 años estos tres hijos que ven esta foto son los que van a recordarme a mi cuando yo voy a ir no 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 suavemente hey besame hey otra vez hey hey este día que cumplo 66 años estos tres hijos que ven esta foto son los que van a recordarme a mi cuando yo muera no 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 ¡Ale! ¡Ale!